¿Qué quieres decir? Seré cinco minutos de enamorarte No existen, no tengo nada más que hacer Y si te has dado una fortuna, fortuna, fortuna Y ahora no te vas a dar la actitud de vueltina vez Donde estamos, donde estamos, donde estamos, donde estamos, donde estamos, donde estamos La vida, la mi muerte, yo te lo hice Ahora estás trabajando y te estoy a rir Seré cinco minutos de enamorarte No existen, no tengo nada más que hacer Y si te has dado una fortuna, fortuna La última vez, he estado tan feliz y no te vas muy bien La vida, la mi muerte, yo te lo hice Ahora estás trabajando y estoy a rir La vida, la mi muerte, yo te lo hice Seré cinco minutos de enamorarte No existen, no tengo nada más que hacer Y si te has dado una fortuna, fortuna Y ahora no te vas a dar la actitud de vueltina ¡Ven! 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 Gracias por ver el video.